Se ha juntado el dinero de la cirugía desde acá con la colaboración de algunos vallenses y desde Buenos Aires con algunos eventos que han hecho allá los clubes y de hecho algunos cantantes también han donado un evento, un show, y todo eso fue para Ligüen y ahora está en Barcelona. Ellos llegaron hace una semana y media aproximadamente por lo que tengo entendido y lo primero que hicieron fue llegar al hospital, están ahí adentro todavía. Están haciéndole estudios, están haciéndole seguimientos y muy minuciosos porque es una cirugía delicada y bueno, y esperando que llegue el día de la cirugía. Mencionabas que ya se juntaron los fondos. Sí, para la intervención se juntaron los fondos y para que ellos pudieran viajar. Ahora están en el hospital. ¿Cuál es el deseo para Ligüen a tantos kilómetros de distancia? Que se opere prontamente, que se haga todo bien y que vuelva.